Bueno, muy bien, es una presentación un poco difícil, porque cuando decimos mejoramos, pues bueno, yo les voy a demostrar que decir mejoramos puede decir mejoramos poco, mejoramos mucho, no mejoramos nada, o podemos decir, y que ya no tenemos que decir, en Latinoamérica no tenemos datos, porque eso, ventajosamente, ya no es cierto. Lo que podemos decir ahora es que las conclusiones del reporte en UCIDA de 2017 para Latinoamérica fueron mucho más optimistas que en años anteriores. ¿Qué nos dice en UCIDA? Nos dice que el 81% de las personas con VIH conocen su estado serológico en América Latina, y el 64% de las personas que viven con VIH conocen su estado serológico en el Caribe. También nos dicen que en el mundo en general las brechas se han acortado, y se han acortado para que existan de todas maneras 7.5 millones de personas que no conocen su diagnóstico a finales del 2016. También tenemos ganancias anuales que no las consideramos tan buenas, tan importantes. Ustedes ven la ganancia en personas que conocen su diagnóstico de un año a otro, solamente es del 4% a nivel global. Y lo que podemos decir es que las nuevas infecciones siguen siendo lo suficientemente importantes para que no pensemos que estamos llegando a la meta que nos habíamos propuesto para el 2020. Por lo tanto, lo que está ocurriendo en el mundo en general respecto a nuevas infecciones no alcanza. Todo esto que estoy diciendo es para contextualizar cuál es la verdadera situación actual en América Latina. Entonces, lo que sí podemos decir es que los países de ingresos bajos y medios son los que de alguna manera han mejorado un poco en el tema de presentarse las personas con enfermedad muy avanzada. Eso es lo que nos dice Anucida. Nosotros les vamos a mostrar series grandes ya locales de Latinoamérica que dicen lo contrario. Entonces, lo importante es que nosotros cuando estamos viendo la situación en vida real ya no vemos un avance tan importante como el que está reflejado aquí en deducciones, en enfermedades, en etapa avanzada. Y lo que sí podemos decir es que el gap en Latinoamérica del conocimiento, no, de la infección, de alguna manera es un poco más corto que en el resto del mundo y eso sí es cierto. O sea, podemos decir que no es un grupo ya tan grande de pacientes el que desconoce su estatus de positivo o de reactivo y eso significa que en algo estamos mejorando. Pero no. ¿El problema cuál es? El problema es que si es que el paciente o la paciente llega al diagnóstico, de todas maneras, y aquí tenemos el reporte bajo la lupa un poquito viejo ya del 2014, lo que podemos decir es que revisados todos los estudios clínicos que existían sobre presentación tardía en Latinoamérica, se demostró que la presentación con menos de 204 llegaba entre el 40 y el 50 por ciento en la mayoría de países y por lo menos el 30 por ciento en los otros países que no llegaban a niveles tan altos. Entonces, de todas maneras, la situación es una situación extremadamente compleja. La epidemia en Latinoamérica y el Caribe, por lo tanto, al reporte en UCIDA 2017 sigue siendo heterogénea. La prevalencia global 0.4 por ciento en América Latina, 1.1 por ciento en el Caribe. 60 por ciento son hombres. El 35 por ciento llegan con diagnóstico tardío. El problema es mayor en hombres y mientras mayor es mayor problema. Y nosotros tomando una de las, una de las cortes latinoamericanas que es Casanet, que encontró pues que tenía 129 células como promedio en general en Latinoamérica al inicio de la terapia. Entonces, cuando nosotros hablamos de nuevas infecciones por región, que es el otro dato que tenemos que tomar en cuenta, lo que podemos decir es que las nuevas infecciones en Latinoamérica solamente se han deducido en algunos sitios. Colombia es uno de ellos, El Salvador, Nicaragua y Uruguay, pero Argentina y Brasil registraron leves aumentos y hay aumentos significativos y en eso pues la gente de Chile está luchando muchísimo por eso, porque la situación ha empeorado. Hay 34 por ciento de incremento en nuevas infecciones en Chile, 23 por ciento en Guatemala, 16 por ciento en Costa Rica, 11 por ciento en Honduras, lo cual quiere decir que la situación en nuevas infecciones no está mejor. Adoptamos por decir algo la definición de qué son presentadores tardíos del 2009 del Consejo Europeo de Presentadores Tardíos, que es igual al de la ONS, perdón, y el de Latinoamérica. Y lo que podemos decir que presentación tardía se definió como las personas que se presentan para recibir atención con un recuento de células R4 por debajo de 350 células y la presentación llamada con enfermedad avanzada, se definió como las personas que se presentan para recibir atención con un recuento de células R4 por debajo de 200 o que tenían un evento definitorio de SIDA. Entonces, les voy a mostrar, no sé si ustedes vieron ya este slide, pero les voy a mostrar el grupo que fue una iniciativa inicial de SIDA Chile con el doctor Carlos Beltrán y que ha ido creciendo mucho. Es un gran grupo de pacientes latinoamericanos que básicamente son centros reportando de distintos países y aquí vemos la evolución de cómo ha ido creciendo este grupo de pacientes, este grupo de médicos reportando esto que nosotros llamamos inicialmente el taller latinoamericano de VIH y que ahora acabamos de presentar el día 23 los resultados. En mayo de 2018 tienen nueve países, cuarenta y nueve centros y setenta y cinco mil setecientos cincuenta y un pacientes en cuidado o bajo cuidado activo. Entonces, yo pienso que si nosotros hablamos de setenta y cinco mil pacientes en cuidado activo por más de cinco años, tenemos tendencias, tenemos cortes, ya podemos hablar de cómo está la mortalidad y la presentación tardía en nuestra región. Entonces, aquí podemos decir que el primer deporte que se hizo en el API del dos mil quince mostró diecisiete mil pacientes de treinta centros con un, que fueron los ingresos entre el dos mil trece y el dos mil quince. Y en ese momento, hasta el dos mil quince, nosotros teníamos que con menos de doscientos CED4 se presentaba el treinta y siete punto cinco por ciento de los pacientes en general, sin una diferencia tan importante, predominando de todas maneras los hombres. teníamos el de entre doscientos y cuatrocientos noventa y nueve, SED4 es el cuarenta y dos por ciento de pacientes, lo que sumado significaba que se presentan con enfermedad tardía más del setenta por ciento de pacientes hasta el dos mil quince, cuando hablamos de esta corte de nuevos ingresos del dos mil trece al dos mil quince. Y esto, si nosotros lo queremos aplicar por edades, lo que nosotros podemos ver es que conforme avanza la edad de la presentación de la persona, la posibilidad de que se presente tardíamente es mucho más alta. Y cuando estamos hablando de personas de más de sesenta y nueve años, podemos decir que se presentan con menos de doscientos CED4, el cuarenta y siete por ciento de estas personas. Entonces, eso significa que la presentación tardía en la región es un problema serio. Y eso, pues, uniéndome a la conferencia del doctor Soto, quiere decir que posiblemente el problema de resistencia transmitida también, pues, tenga que ver con eso, ¿no es cierto? O sea, porque son personas que están mucho tiempo transmitiendo con altas cargas virales, sin conocer su condición, y que el momento en que la conocen, llegan con cargas virales altas, CED4 es muy bajo. Entonces, cuando nosotros tenemos ya grupos que se estudian a través del tiempo, y aquí tenemos dos años, nosotros podemos ya hablar de cortes. Y si hablamos de cortes, podemos hablar de tendencias. Y ya les voy a mostrar la tendencia del dos mil diecisiete, esta es la tendencia del dos mil quince. Y cuando nosotros vemos simplemente visualmente, no hay cambios. No hay cambios ni menos de doscientos, ni entre doscientos y trescientos cincuenta, y tampoco hay cambios en los que se presentan con más de quinientos. Hay una pequeña excepción, ahora en el dos mil diecisiete, que les voy a mostrar. Esta es otra forma de mirarlo, pero igual es las tendencias y no hay mayores cambios. Entonces, esto fue lo que nosotros presentamos el día veintitrés, o sea, anteayer, como grupo, treinta y un mil doscientos diecinueve pacientes, veinticinco centros, nueve países, que se presentaron al cuidado, o que en este momento estaban bajo cuidado, y que se estudiaron los CED4 de ingreso entre el dos mil trece y el dos mil diecisiete. Entonces, es una corte grande, son treinta y un mil pacientes, y lo que nosotros podemos decir aquí es que la situación, como ustedes verán visualmente, no ha variado. Ha variado un poco esto, y yo les voy a mostrar valores, ¿no es cierto?, de los que se presentan tempranamente, y de alguna manera este valor creció. Hemos hecho análisis de por qué creció, y queremos hacer algunos ajustes estadísticos que ya la persona que trabaja nosotros, y que yo le llamo el mago, o sea, él nos dice que hay que hacer ajustes en el sentido de que posiblemente las personas con la migración entre países no están llegando sin tratarse, y no dicen cuál es la realidad cuando llegan. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora una afluencia que el doce por ciento de nuevos ingresos son personas que son, que migran de Venezuela. La gente que migra de Venezuela, que tuvo condiciones buenas en su país hasta hace poco, no podemos nosotros creer que estuvo tanto tiempo sin tratamiento, y si esa persona se presenta al diagnóstico y tiene quinientos de cuatro, posiblemente estará recibiendo tratamiento y no nos dice. O sea, no nos dice porque generalmente migran de su país para obtener tratamiento en otros sitios. Entonces, todos esos ajustes hay que hacer, pero sí, haciendo esos ajustes, esto puede ser que se sostenga, o sea, que si hay un grupo un poco más grande de gente que está llegando más tempranamente. Aquí podemos ver nosotros la tendencia, ¿no es cierto?, a CD4 menos de cincuenta. Entonces, que nosotros tengamos CD4 menos de cincuenta en el diez por ciento de treinta y un mil pacientes es preocupante, porque menos de cincuenta enfermedad muy avanzada significa un costo muy importante, si es que hablamos ya no solamente del costo humano, sino financiero, para los sistemas de salud. Cuando nosotros estamos viendo el mismo grupo con menos de doscientos, ya son treinta y un por ciento de personas que vienen con menos de doscientos y cuatro y no ha cambiado. Como ustedes ven, esto va del dos mil trece al dos mil diecisiete. En todos estos años la situación no ha cambiado. Aquí tenemos algo mucho más plano todavía, entre doscientos y trescientos cincuenta. Y pues, como habíamos hablado, una pequeña elevación en las personas que se van presentando ahora al cuidado en los países con una enfermedad menos avanzada, que es un incremento en este grupo muy moderado, pero que sí se puede notar, por lo menos visualmente, en las curvas y también en los valores luego. Entonces, nosotros podemos decir que el diagnóstico y tratamiento tardío en Latinoamérica es extremadamente importante. supera, si es que estamos hablando de los valores a los que se refiere el consenso europeo, el setenta y cinco por ciento. Si estamos hablando de enfermedad muy avanzada, supera el treinta y siete por ciento. Y por lo tanto, la recuperación inmunológica va a ser más lenta, con mayor progresión asida, va a haber mayor probabilidad de ese nodo de reconstitución inmune. Y sobre todo, una cosa muy importante, la transmisión aumenta. Hay más interacciones farmacológicas, se hospitaliza a la gente mucho más frecuentemente, la mortalidad aumenta y los costos para los países son muy importantes. Entonces, ya les voy a mostrar algunas cosas de países. Por ejemplo, esta de México, que fue reportada en el 2013, pero fueron los diez primeros años de terapia antirotoviral. Y lo que demostró es que de los pacientes que fallecieron, este es el grupo del doctor Sierra Madero, de los pacientes que fallecieron en tres hospitales de la Ciudad de México, el recuento promedio de CD4 fue de cuarenta y siete. CD4. Y el dieciocho por ciento no conocía su diagnóstico al ingreso. Esta es la realidad actual de México. Entonces, cuando nosotros queremos buscar mejoras, sí encontramos. Porque nosotros podemos decir, ¿no es cierto que ahora, en este momento en México, claro que este es el corte de dos mil dieciséis, que fue lo que se presentó, esta es la Secretaría Nacional de Salud de México, presentando su informe GAM, que es el informe pronunciada, y dijo que ese de cuatro de inicio, menos de doscientos, fue cuarenta y cuatro por ciento. Que de todas maneras, es mejor que cuarenta y siete células, pero sigue siendo extremadamente alto. Y claro, lo que sí ha bajado en México, y eso es notorio, es la mortalidad, porque la mortalidad entre el dos mil ocho y el dos mil quince ha disminuido, ¿no es cierto?, en forma bastante importante. Y eso sí, el número de defunciones que en este momento en el país es de tres punto nueve por cien mil habitantes, nosotros lo que podemos decir es que está en el rango de los países de la región. Entonces, aquí tenemos la diapositiva del informe GAM de México, demostrando lo mismo que acabamos de ver, ¿no es cierto?, en hombres y en mujeres, y no se ve en México casi ninguna diferencia entre hombres y mujeres respecto a presentación tardía. Aquí tenemos otra realidad, que es la realidad del Perú. Y en el principal hospital de seguridad social de Lima, Perú, el ochenta y dos punto seis por ciento de los pacientes tenían un diagnóstico tardío, y el sesenta y cuatro punto cinco tenían enfermedad avanzada entre el mil novecientos noventa y nueve y el dos mil doce. La situación en Perú era bastante alarmante y esto pues es visualmente, este es el estudio del doctor Julio Maquera, que ahora es uno de los integrantes del taller latinoamericano con sus datos. Entonces, esto que era hasta el dos mil doce, lo que demostraba es que la enfermedad avanzada en el Perú y el diagnóstico tardío era muy importante. El promedio de ingreso al Perú era con menos de cien cien y de cuatro en la mayoría de los casos. Esto es lo mismo. Aquí solamente para recrear algo de los países de Centroamérica Caribe y aquí está Ciudad de Guatemala, el sesenta y dos por ciento de las personas infectadas por VIH tenían SIDA al momento del diagnóstico, SIDA clínico, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con Chile y la presentación al cuidado? Este es el estudio del doctor, presentado por SIDA Chile y el doctor Carlos Beltrán en su revista mensual. Lo que nosotros podemos ver es que en los quinquenios que van desde el 2001 hasta el 2015 ha habido una variación en la forma de presentación y cuando nosotros vemos el grupo de doscientos a cuatrocientos noventa y nueve CD4 que están agrupados así y el de menos de doscientos, de alguna manera hay una situación visualmente y numéricamente mejor en Chile en el sentido de que antes con menos de doscientos hasta el dos mil diez el treinta y cuatro por ciento el sesenta y un por ciento quiero decir y ahora el cuarenta y ocho punto ocho por ciento lo cual quiere decir que la situación de alguna manera ha mejorado sin ser ideal. Y claro, la forma como se presenta clínicamente el paciente también ha cambiado, ¿no es cierto? También ha cambiado porque en estadio A podemos decir que en Chile al dos mil quince se presentan la mayor cantidad de pacientes en este momento por lo menos en general en la parte clínica. Nuevamente, pues recalcar que lo más grave en el caso de presentación tardía es el aumento de la transmisión. Nosotros pensando qué hacer hicimos este estudio clínico que fue presentado en el API dos mil quince es un estudio más que clínico epidemiológico un estudio de encuestas con diecinueve clínicas de informantes clave, ¿no es cierto? En centros de Latinoamérica a los que les preguntamos respecto a por qué la gente no se testea. O sea, ¿cuál es la razón de que no se haga el test? Y la razón era en general o sea, preguntamos si habrá acceso, tienen acceso, cuánto cuesta, está ofrecido el test fuera del sistema sanitario, se promoció el test, existe oferta dentro del sistema sanitario en otro sitio que no sea para embarazos, se promociona el test en emergencia, se promociona el test en consulta general y cuáles son las principales barreras como lo perciben los informantes clave en Latinoamérica y estos son los resultados. Los resultados lo que decían es que no es un problema de que la gente percibe el test como costoso, no ve que sea un test caro. El problema es que solamente se ofrece dentro del sistema de salud, o sea, se veía una pobre oferta fuera del sistema de salud. Se han oído de campañas de prevención, pero el problema es que solamente campañas de prevención para centros de salud o fuera del sistema de salud en Latinoamérica se trabaja muy poco en testeo. Otro problema importante son las oportunidades perdidas de pedir el test. Casi no se pedía test en emergencia. De los 19 informantes y clave nos dijeron que en emergencia, en sus servicios, en sus hospitales, no se pedía el test. Solo se pedía el embarazo y en la consulta general casi nunca. Entonces, pero la barrera principal identificada por todos y esto nos ha servido para trabajar desde el punto de vista técnico y, perdón, y de presión a los gobiernos es básicamente que se requiera consentimiento informado, que se necesite de un profesional que prescriba el test y que exista la necesidad de tener un pretest y que el consentimiento informado sea escrito. Entonces, estas son las barreras identificadas en Latinoamérica y yo pienso que ya esta situación pues no se puede desconocer y tenemos que pensar en qué hacer. Entonces, en los estándares latinoamericanos de diagnóstico y tratamiento nosotros pusimos algunas posibles estrategias para mejorar el testeo. En este sentido es ir hacia los grupos más afectados, ¿no es cierto? Adaptar los servicios de salud a poblaciones clave, hacer campañas focalizadas a poblaciones clave para aumentar la demanda, utilizar testeo comunitario, salir del sistema de salud, utilizar legos y facilitadores y sobre todo cambiar los algoritmos y como les había dicho yo el primer día que hablamos de este tema, esto también es un cambio mental en el médico y en el personal de salud. Utilizar test rápidos que tengan una buena sensibilidad y especificidad es lo que hay que hacer. Cambiar los algoritmos para poder informar con pruebas consideradas rápidas o con pruebas de screening un reactivo es lo que hay que hacer y eso desgraciadamente y el eliminar los confirmatorios ha sido bastante lento en Latinoamérica. Entonces, como nosotros sabemos y solamente les puse dos rápidamente dos estudios que todos conocen solamente para decir que si nosotros diagnosticamos tempranamente y tratamos de inmediato en el estudio Inside Start ¿no es cierto? se redujo el riesgo de eventos serios o muerte en un 57% con tal inmediata versus diferida. En el estudio temprano realizado en el África si asociamos intervenir tempranamente y dar también profilaxis con insonacida la disminución de la posibilidad de muerte o morbo y mortalidad fue muy importante lo cual significa que el tratar tempranamente es ya una meta porque también cuando se inicia con CD4 más altos la posibilidad de que la persona tenga mutaciones cuando inicia su terapia es mucho menor. Entonces, hablando de todo eso existen suficientes argumentos unidos a que tenemos excelentes fármacos aquí tenemos nosotros un resumen de la eficacia en los estudios pivotales de los inhibidores de integrasa tenemos también la eficacia con menos de 200 células solamente en el caso de hervirida versus efavirin se vio que la eficacia era inferior por lo tanto se puso un guarnel por lo demás en la mayoría de estudios clínicos de integrasa como en los anteriores de proteasa con más efectos adversos y aún en los efavirin se demostró que por más que la persona llegue tardíamente la posibilidad de terapia antiretroviral es altamente efectiva desgraciadamente aparecieron estos estudios de suicidabilidad del efavirin lo que hizo pues que se le ponga de alguna manera un cuidado al uso masivo de efavirin sobre todo en personas con depresión trastornos neuropsicácticos o jóvenes y esto es lo que nosotros podemos decir de presentación tardía cuando nosotros hablamos de mortalidad global lo que podemos decir que desde el pico alcanzado en el 2015 los casos de muerte relacionadas con el SIDA se han reducido en un 48% la mortalidad global ha bajado en el 2016 falleció un millón de personas en todo el mundo a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA y 1.9 millones en el 2005 lo cual quiere decir que la reducción en la muerte globalmente en el mundo es menor tenemos ganancias en la cascada de tratamiento en Latinoamérica ya hablando también del tema de mortalidad sí ya vimos que de alguna manera en la cascada se presenta la gente conoce su estado de VIH en un 81% que nosotros no creemos que tratan así pero cuál es el problema más importante en Latinoamérica por lo cual la mortalidad no se consigue bajar como se debería que las personas viviendo con VIH no están viralmente sutilidas sino entre un 50 y un 60% dependiendo del estudio que se esté mirando entonces si la persona no está viralmente suprimida la posibilidad de llevarlo a disminuir la mortalidad es mucho menor aquí nosotros tenemos estas gráficas que lo que muestran es que si nosotros tratamos más personas la muerte en esa región país disminuye entonces mientras ha ido aumentando la cobertura de gente o personas recibiendo terapia antiretroviral en todas las edades la mortalidad ha ido disminuyendo y se piensa que pueda disminuir más si el tratamiento se incrementa este es uno de los grupos de las presentaciones que hemos hecho de las publicaciones del taller y esta vez con 4.292 pacientes 19 centros 7 países de los ingresos entre el 2015 y el 2016 y lo que queríamos ver es país por país cómo está la situación de carga viral indetectable y el mejor país es Colombia en cuanto a indetectabilidad o sea ustedes tienen algunas cosas bastante buenas que yo les quería mostrar hoy porque ustedes lo que tienen que hacer es preservar los logros o sea no permitir que esos logros que tienen ahora se pierdan ¿no es cierto? y tenemos países como Costa Rica que apenas llega al 35% de indetectabilidad en sus pacientes pero lo que sí es cierto y esto también fue presentado el día sábado es que de las personas que ingresan y del grupo en general que ya son 75.671 pacientes 47 centros 9 países podemos decir que se presentan para terapia antiretroviral y la reciben en la mayoría de los casos hasta en el 95% y que es el grupo de los jóvenes el que menos se adhiere o el que menos se presenta porque aquí por ejemplo yo digo en la situación de Ecuador si una persona se presenta al cuidado y pide terapia antiretroviral la tiene de inmediato ¿cuánto se logra que después sea indetectable es diferente? pero si se presenta a pedir terapia lo consigue de inmediato entonces esta situación en Latinoamérica es buena o sea el estar en tal ¿no es cierto? ¿qué ha pasado con la mortalidad en Latinoamérica? entre 2000 y el 2016 el acceso a tratamiento ha contribuido a que se reduzca el 12% de las muertes relacionadas al SIDA existen países hay existen países en donde a pesar de que se ha reducido de que se ha aumentado el tratamiento no se han reducido las muertes el declive más marcado se dio en Perú el menos marcado Guatemala Paraguay y Uruguay entonces aquí vemos la gráfica de mortalidad en VIH en Latinoamérica donde nosotros vemos una elevación una disminución discreta ¿no es cierto? hasta el 2016 que no es un informe desgraciadamente en todos los países entonces lo que hay que tomar en cuenta también aquí es que Colombia es uno de los países que produjo un 45% de la mortalidad y hay que poner mucho cuidado a Bolivia Guatemala y Paraguay ¿qué pasó con la respuesta del Perú? ¿por qué lo logró el Perú? 62% de reducción muy importante ¿por qué? porque ha cubierto los costos de su respuesta al SIDA dinero es la clave desgraciadamente ¿no es cierto? y tienen que cuidar los logros porque ahorita es en una situación de lo que nos contaron los doctores del Perú bastante grave y puede ser que esto se vaya perdiendo lo cual no es justo Colombia Colombia disminuyó su mortalidad ¿por qué? porque aumentó exponencialmente la cantidad de tratamiento entonces es directo como ustedes pueden ver y miren Paraguay Paraguay trata apenas del 25% de sus pacientes y solo los suprime en el 40% entonces por eso es que tienen una mortalidad tan alta entonces todo esto ya está claro transparente en papeles y no se puede desconocer la situación de mi país 37% con presentación de menos de 200 CD4 4.8% de mortalidad una mortalidad parecida al resto de países pero desgraciadamente sostenida la curva roja y la curva de Ecuador hemos visto reducciones importantes la pregunta final inmortalidad y presentación tardía mejoramos la respuesta rítmica por estar en Colombia despacito no es cierto desgraciadamente esto no es suficiente no es suficiente ni para cumplir con los compromisos anusida no es suficiente ni para lograr que la mortalidad realmente disminuya y no es suficiente en general entonces los invito a testear más tengan al paciente bajo su cuidado pero sobre todo consigan que su carga viral sea indetectable y para eso luchen por buenas terapias porque nunca vamos a conseguir que el paciente sea indetectable si no tenemos las terapias adecuadas muchas gracias